Hace ya bastante tiempo que la selección de Bélgica viene siendo la número 1 en el ranking FIFA, un puesto que genera bastante polémica. Más que nada por el hecho que el equipo de los Diablos Rojos hasta el momento fue incapaz de ganar algún título, a diferencia de otras selecciones como Francia, Brasil, Italia o Argentina. Pero más allá de que merezca o no ser la número 1 del ranking, no se puede negar que Bélgica es una de las mejores selecciones del mundo actualmente, y posee hace años una gran generación de futbolistas. Casi todos estos juegan en equipo de las mejores ligas del mundo, aunque muy poco de los convocados en el último tiempo pertenecen a la liga local. Entonces me hice la pregunta, ¿cómo puede ser que la mejor selección del ranking FIFA tenga una liga relativamente de nivel medio? Si vemos el último ranking de ligas publicado por la UEFA, la liga belga está ubicada en el puesto 13, por debajo de campeonatos de lugares como Austria, Escocia o Serbia. ¿Qué es lo que pasa acá entonces? En este video vamos a hacer una investigación acerca del porqué de esto. Vamos a tratar de llegar a la conclusión de por qué la liga de Bélgica no le da la talla para acodearse entre las mejores del mundo. Número 1, y esto es lo primero que se nos viene a la mente a todos, el factor económico. Es cierto que Bélgica es uno de los países más estables económicamente, pero a nivel fútbol, su presupuesto está muy por debajo de otras ligas. Según Transfermark, la liga belga posee un valor total de 812 millones de euros. Está ubicada en el décimo lugar por debajo de ligas como la de Rusia o Turquía. Si vemos más adentro y nos fijamos en los clubes, el de más valor actualmente es el Brujas, con un valor de 160 millones de euros. Para que se den una idea, si nos fijamos en la Premier League, que es la liga más poderosa actualmente en cuanto a lo económico, solo hay tres equipos que tienen menos valor que el Brujas. Estos son el Norwich, el Burnley y el Watford, que por cierto, a la fecha de publicación de este video, son los tres que justamente están en puesto de descenso. Es decir, el decimosétimo equipo más valioso de Inglaterra está más arriba del primero de Bélgica, que es un dato bastante asombroso si nos ponemos a pensar. Por supuesto que en cuanto a jugadores es la misma ecuación. Un jugador de un equipo top de Bélgica no gana más que otro de mitad de tabla en Inglaterra, Italia o España. Y los resultados están a la vista con el rendimiento de los equipos belgas en campeonatos europeos. Si hablamos de Champions League, en la mayoría de las veces, el campeón de Bélgica se queda en fase de grupos, o llega a octavos con algo de suerte. En Europa League tampoco tienen ese éxito, y es que hasta el momento, solo un equipo belga pudo ganar el torneo. Este fue el Anderlecht en 1983, hace ya muchísimo tiempo. En las últimas décadas, el rendimiento de esto fue mediocre. Por supuesto que para hablar de la Conference todavía es muy temprano, ya que recién se está disputando la primera edición. Por ahora, el Yen está jugando a los octavos. Vamos a ver hasta dónde llega. Ahora que ya hablamos de la razón más evidente, ya no podemos dar una idea de lo que está pasando. Y como una cosa lleva a la otra, la razón número 2 va ligada a la anterior, y es que Bélgica es una liga exportadora. Si vemos a los jugadores principales de la selección belga, la mayoría de estos fueron transferidos de muy jóvenes de los equipos de su país a ligas más importantes, y fue allí donde fueron haciendo su carrera y llegando a ser lo que son hoy. Jugadores como Lukaku, De Bruyne o Courtois, entre otros, fueron transferidos a ligas top con apenas 20 años, o en algunos casos hasta menos. Incluso hay casos como los de Hazard ou Orishi, que hicieron su aparición en el fútbol francés, sin haber debutado en la primera de un club belga. Obviamente que esto también está ligado al factor económico. Tras una o dos buenas temporadas, estos jugadores despiertan el interés de equipos de las ligas más valiosas y son rápidamente transferidos. Porque claro, es algo beneficioso para sus carreras. Quedarse jugando en Bélgica con tanto talento sería un desperdicio, y de paso, también se benefician los propios equipos con la suma que reciben tras la transferencia. Hoy en día, los clubes belgas piensan más en sacar una próxima joven estrella y llenarse los bolsillos con una futura venta que en los logros futbolísticos que podrían conseguir con ellos en el plantel. Ganan los futbolistas, ganan los clubes, pero en el fondo podríamos decir que pierde la liga, porque el éxodo tan rápido de cada nueva promesa hace que el rendimiento de ésta nunca logre mejorar y se quede estancada. La tercera razón también habla de este mismo tema pero a la inversa. Bélgica exporta decenas de jugadores estrella por año, pero tiene muchas dificultades a la hora de incorporarlos. La liga cuenta con muchos extranjeros, pero estos tienen una calidad de segundo orden para lo que es el fútbol europeo. De nuevo, pasa por el lado económico y sé que suena repetitivo, pero es la realidad. A un jugador de primer nivel de España, Italia o Francia no le conviene emigrar a Bélgica. Es mejor para él quedarse en su liga local, donde gana mejor económicamente, tiene más competitividad y llega con más ritmo a su selección. Eso o pasarse a otra liga top. Esto hace que los extranjeros de Europa que llegan a la liga belga sean, entre comillas, las sobras de las ligas top. Y no digo que son sobras por decir que son malos, solamente que no son de la misma calidad que un jugador de selección. En el caso de otros continentes, en algunas ocasiones suele repetirse la misma historia. Una joven promesa de Sudamérica por dar un ejemplo, ve con mejores ojos llegar a una liga top, donde le pagarán mejor y lo harán crecer más rápido. Esto obviamente no aplica para todos, y afortunadamente para la liga, son varios también los casos de sudamericanos que llegan a Bélgica para adaptarse al fútbol europeo, destacarse y ahí dar el salto a una liga top. Básicamente, usar la liga como un trampolín. Esto lógicamente también se aplica para otros continentes como el africano o el asiático, que en los últimos años están en constante crecimiento. En cierta medida, la razón número 4 nos habla de esto mismo, y es el porcentaje de edad que tiene la liga belga en comparación con las demás. Allí existen tres tipos de jugadores. Primero, los más jóvenes, que como dijimos, aspiran a ser rápidamente transferidos a una liga más valiosa. Segundo, los más veteranos, jugadores que ya pasaron los 30 años y ven en Bélgica como una oportunidad de gastar sus últimos cartuchos o porque simplemente no les da el nivel para otra liga. Y por último, y este es el menos común, los jugadores de edad intermedia, más o menos entre los 24 y 28 años. Este es el caso menos común porque al ser la etapa de plenitud de un jugador, generalmente este se encuentra en una liga donde lo puedan, entre comillas, exprimir mejor. Por supuesto que en Bélgica hay jugadores de estas edades, pero si están ahí es porque generalmente no tienen el nivel para una liga top y encuentran su techo ahí. Si revisamos los planteles de los clubes, estas diferencias en edad se hacen evidentes y vemos por qué se encuentra este desbalance. Por último, y esta quinta razón es más que nada un factor histórico, pero la ley Bosman también repercutió de forma negativa en el progreso de la liga belga. Si no saben qué es la ley Bosman, en resumen, básicamente eliminó el límite de jugadores extranjeros de cada liga perteneciente a la Unión Europea, entre otras cosas que no alcanza para explicar en este video, no me quiero desviar del tema. Aplicada en 1995, curiosamente por el caso de un jugador belga, esta ley afectó al fútbol de manera tanto positiva como negativa. Si hablamos de las beneficiadas, estas son las ligas más importantes y con mayor presupuesto, que ahora tienen la oportunidad de incorporar libremente la cantidad de jugadores que quieran y con las cifras que quieran. Pero por otro lado, las perjudicadas son las ligas de segundo o tercer nivel, que ven como año tras año se llevan una gran cantidad de jugadores a las ligas top, y no los pueden mantener, debido a la diferencia económica entre estas. Antes del 95, era muy poca la cantidad de jugadores que las ligas transferían. En el caso de Bélgica, esto potenciaba a sus clubes, ya que se quedaban con muchos futbolistas interesantes en sus plantillas por varios años. Y el rendimiento también se veía reflejado en el fútbol europeo. Son varios los casos de clubes belgas que llegaban a instancias finales de Copa de Europa o Copa de la UEFA, o incluso la ganaban, como el ya mencionado caso del Anderlecht en el 83. Por mencionar otro caso, también está el Malinas, que a finales de los 80 ganó una Recopa de Europa y una Supercopa. Ahora, sin un límite de incorporaciones para los clubes más poderosos, estos aprovechan fichando a varios jugadores que se destacan en la liga belga cada temporada. En resumen, la liga de Bélgica no está al mismo nivel que las más importantes de Europa, porque no está en el mismo escalón en cuanto al económico, y a diferencia de estas últimas, que reciben a los mejores jugadores, ellos los exportan. Y ahí es donde los jugadores de la selección belga que en su mayoría juegan en el extranjero, se destacan, ganan partidos y pueden ser la número uno del ranking sin problemas. En fin, espero que les haya gustado este análisis, quería compartirlo porque el caso del fútbol en Bélgica es uno realmente interesante. Si les gustó este video, por favor den like, suscríbanse, activen la campanita de notificación y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les salvo futboqueando y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!